Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Bueno, tenemos una información súper importante de Venezuela y es que definitivamente Nicolás Maduro está enloqueciendo. En esta ocasión, dentro de su locura y dentro de su paranoia, Nicolás Maduro acusa a dos ex empleados de PDVSA de ser espías de los Estados Unidos. Sí, señores, eso es lo que está diciendo el señor Nicolás Maduro, que hay dos personas ex gerentes de PDVSA que han traicionado a la patria y estos dos señores, el señor Chidinos y el señor Torrealba, fueron detenidos por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas acusados de traición a la patria. Este es el, digamos, el delito que les están imputando a estas dos personas. Todos ustedes y yo sabemos que son inocentes, pero Nicolás Maduro en medio de su locura piensa que todo el mundo lo está traicionando. Supuestamente estas dos personas estarían brindándole información estratégica a los Estados Unidos. Serían considerados espías de los Estados Unidos y sus amigos y familiares pues están sorprendidos porque siempre estas dos personas habían hablado en contra del imperialismo, que llaman ellos, en contra de los Estados Unidos y que ahora venga el régimen a decir que ellos son dos espías, pues les está extrañando muchísimo. Maduro enloquece y sospecha de todo mundo. Siente que nadie es leal, siente que los únicos leales para él son los miembros o los agentes del G2 cubano que lo están custodiando y que son quienes les están, digamos, apoyando y dando, entre comillas, la dirección para continuar en el poder. Los dos funcionarios fueron los detenidos y pueden enfrentar cargos graves contra la patria. Es decir, este delito en Venezuela, ustedes saben que es un régimen, el de Nicolás Maduro, y este es un delito que es muy grave para cualquier persona. O sea, a usted lo pueden detener por otra cosa, pero que lo detengan a usted en Venezuela por traición a la patria es un delito que no tiene, mejor dicho, escapatoria a usted y viene desde torturas y demás en adelante. El régimen le informó a los dos funcionarios que tenían fuentes de inteligencia que les habían indicado que ellos estarían mandando datos al gobierno de Donald Trump sensibles que comprometían la seguridad venezolana sobre la actividad de venta, compra de la industria petrolera en Venezuela y obviamente la capacidad logística de la empresa estatal PDVSA. Sus familiares confían en su inocencia, pero saben que pueden estar presos por muchísimos años injustamente. Esto es lo que dicen los familiares de estos dos exfuncionarios de PDVSA. Dicen que están allí injustamente y que saben cómo es el régimen y que van a estar presos por muchos años. Esta es parte de la desesperación de Nicolás Maduro. Simplemente están cogiéndolos de conejillos de indias para asustar a quienes se atrevan a traicionar al gobierno de Nicolás Maduro. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Chao.